El martes recién pasado en el sector costanera de la comuna de Llanquihue se llevó a cabo la primera feria laboral Red Entre Volcanes, compuesta por los municipios de Llanquihue, Frutillar, Puerto Varas y Frecia, con una oferta de más de 500 puestos de trabajo. En la actividad participaron el Ceremi del Trabajo Subrogante Región de los Lagos, Dalmiro Yañez, los alcaldes de la comuna de Llanquihue, Víctor Angulo Muñoz, de Puerto Varas, Tomás Gárate Silva, de Frecia, José Miguel Cárdenas y la administradora municipal de la comuna de Frutillar, Cecilia Silva, junto al Honorable Consejo Municipal de Llanquihue. En esta oportunidad, el alcalde de la comuna de Llanquihue, Víctor Angulo, y el Honorable Consejo indicaron que la alianza público-privada es de gran importancia para la economía de un país, la cual se ha visto afectada producto de la pandemia. Ofertando más de 500 puestos de trabajo, lo cual es de mucha importancia para nuestras familias. Yo creo que esta pandemia no tan solo nos ha golpeado desde el punto de vista sanitario, sino que también económico, laboral, especialmente y lamentablemente las que más han sufrido con pérdida de empleo han sido las mujeres. La verdad es que es emocionante, porque al comenzar este nuevo periodo de administración, hola, buenas tardes, buenos días, nos trazamos el objetivo de poder impulsar el desarrollo de la cuenca al lado de Llanquihue entre las cuatro comunas. Y este es el primer hito, una feria que se organiza, que se convoca a las comunas para poder trabajarlo de manera conjunta. Y es por eso que Cecilia y yo estamos aquí el día de hoy, para poder representar ese esfuerzo mancomunado. Nosotros muy contentos como comuna de Fresia, pedir la disculpa a toda la gente que nos escucha, que está acá hoy día en la localidad de Llanquihue, hermosa localidad. Contento porque tenemos la posibilidad de asociarnos con otras comunas y poder participar, digamos, de esta feria laboral, donde nosotros tenemos mano de obra, que la verdad que siempre es necesario el trabajo. Especialmente para nosotros como comuna de Fresia, porque en nuestra comuna, en cierto sentido, no tenemos industria, no tenemos empresa. Y estas son oportunidades que nosotros buscamos para justamente entregarle la dignidad a nuestras personas con el trabajo, que es lo más importante. Bueno, primero valorar a los municipios, ellos son los gestores de esta iniciativa, en este caso Llanquihue, Fresia, Frutillar, cierto, y Portobara. Valoramos la iniciativa de los alcaldes y de los municipios. Y por supuesto, queremos agradecer a las 22 empresas que hoy día están poniendo a disposición estas ofertas laborales con más de 500 empleos para poder impulsar la economía, sobre todo en estos momentos tan complicados que la pandemia ha dejado, digamos. Cabe señalar que esta feria laboral busca apoyar el empleo en la región de Los Lagos por medio de la intermediación laboral de las oficinas de busca de empleo, o MILS, de la región y la participación activa de las empresas. Bueno, estamos viviendo acá en Portobaras, entonces nosotros queremos, ya nuestra vida la queremos hacer acá en la región, y queremos establecernos acá laboralmente todos. Entonces, y ya para buscar trabajo con esa expectativa, de poder establecernos aquí en la zona y no cambiar a ningún otro lugar. Me parece excelente todo porque así se abren más posibilidades para todos, y sobre todo que hay distintos cargos, entonces la encuentro muy buena. Mira, me parece excelente que Chile se preocupe por su gente, ¿no? Y obviamente esta unión y esfuerzo de las diferentes municipalidades para hacer este gran evento es genial, ya que en el momento que está pasando este país que ha abierto tantas puertas a extranjeros, nosotros también podemos venir a buscar un puesto de trabajo laboral. Buena, buenísima, porque cambia la perspectiva de que la gente no quiere trabajar, así dicen, la gente no quiere trabajar por los bonos del IFE, no es así. Porque de repente, como madre, yo soy madre, los horarios de repente nos acomodan a la madre, madre soltera, madre lo que sea, madre viuda, lo que sea. Entonces esto es bueno, porque cambia la manera de pensar la gente. Bacán, porque uno, bueno, con toda esta pandemia se ha refugiado mucho en la casa y ahora hay que salir a buscar pegas porque el otro año más o menos se viene. Me parece que es una instancia súper importante para la comunidad, sobre todo para la gente que vive en la cuenca del lago Yanquihue. Es primera vez que participo en una feria que convoca tantas municipalidades y hasta el momento me ha parecido súper atractiva y espero también cumpla con las expectativas en cuanto a los trabajos que están ofreciendo. Fueron 21 las empresas que recibieron los antecedentes de quienes se encuentran en busca de un puesto de trabajo. Entre ellas se encontraban Acua Chile, Berner y Radatz, Medinger Hermanos, Hotel Cabañas del Lago, Di Marza, Clínica Puerto Varas, Clear People, Santa Isabel, Constructora Cerro Moreno Sur, entre otras. La ciudad de 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 la ciudad Gracias por ver el video.